El IBIX continúa emperrado en alcanzar la cifra psicológica de los 10.000 puntos y ha avanzado este viernes un 0,47%. Ha superado la barrera técnica que encontraba en los 9.950 puntos. Dos han sido las noticias de las que ha estado pendiente el mercado. Por un lado el coronavirus, los casos de afectados y muertos continúan aumentándose. Mientras que por otro lado, hoy es el primer día en el que se suprimen los aranceles a las exportaciones estadounidenses por parte de China. En el sector empresarial, de óleo es la noticia más importante. La compañía ha caído un 22% tras llegar a un acuerdo con sus antiguos administradores, los hermanos Salazar. Además, está Sianfi. La compañía emitió ayer por la tarde un comunicado informando que iniciaba los procesos para finalizar su actividad. Pero también hay lado positivo, y es de Senagas, que ha cerrado este viernes en sus máximos históricos. Al otro lado del Atlántico, Wall Street está cotizando con subidas, a pesar de que hay un nuevo capítulo en la guerra entre la administración de Donald Trump y Huawei. La compañía tecnológica acusa a Trump de estar intentando acabar con su reputación. En otros mercados, el barril de Brent cotiza con leves subidas y que se cambia a cerca de 57 dólares, mientras que el euro está plano y se cambia a un dólar